Buenas noches con todos. Bienvenidos al evento de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad, el evento tiene que ver con las FinTech en el mercado financiero peruano, oportunidades y retos. La exposición va a estar a cargo del profesor José Solórzano. El profesor Solórzano ha silenciado su micrófono. Perdón, perdón, parece que hubo un problema técnico. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Bien, les comentaba, la exposición va a estar a cargo del profesor José Solórzano. Él es graduado con distinción de la maestría en Finanza de la Universidad de Warwick, Inglaterra. Posee curso de especialización en tecnología financiera por la Universidad de Oxford y el MIT. Actualmente se desempeña como jefe de supervisión del sistema financiero en la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP del Perú y es profesor de la carrera de Economía y Finanzas de la UPC. Bienvenido, José. Muchas gracias por tu participación en este evento. Y bueno, somos todos oídos. Cabe señalar que los participantes van a poder hacer preguntas a través del chat. Les rogaría que lo vayan anotando sus preguntas. Al finalizar la exposición del profesor Solórzano, van a poder escribir las preguntas en el chat y el profesor los va a atender. Muchas gracias, José, y te damos el pase para que empecemos con la presentación. Muchas gracias, Juan. Gracias a la UPC por el espacio y gracias a todas las personas que nos acompañan hoy día para hablar en esta hora que tenemos un poco de la fintech en el mercado financiero peruano. Quisiera comenzar la exposición con un pequeño disclaimer acerca de todos los conceptos, conclusiones o opiniones que se puedan vertir en la presente exposición. Son netamente de carácter personal, objetivo, con estadística, básicamente con hechos fundamentales del mundo fintech en general, pero no refleja en ningún momento una posición institucional de la SBS, el lugar donde, digamos, trabajo en paralelo con la docencia en la universidad. Un poco para fluir un poco estos minutos que tengo para hablar del mundo fintech, que es bien amplio, he creado conveniente estructurar la presentación en cuatro grandes aspectos. Un primer... No se escucha. ¿Aló? Sí. Ahora sí. Ahora bien. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. En un primer bloque, digamos, vamos a hablar todo lo que es introducir, producción fintech, o sea, cuál es la motivación detrás de por qué hablar hoy en día o en los últimos años fintech, cuál es la diferencia entre, básicamente, anterior tecnología más finanzas. En un segundo bloque vamos a hablar un poco de, ya con estadísticas concretas, un poco de número, sobre el mercado fintech en Latinoamérica y el mercado fintech en Perú. En el bloque tres vamos a hablar un poco de las oportunidades, los retos, pero también los riesgos emergentes que hay detrás de un modelo de negocio fintech como tal, y desde diferentes perspectivas. Vamos a ver un poco más adelante de qué nos referimos a ello. Y en un cuarto bloque vamos a hablar un poquito, un poquito nada más, de lo que es básicamente la regulación detrás de este mundo fintech, que es, que va a terminar siendo un pilar importante dentro del desarrollo del ecosistema. Entonces, sin más, empecemos. Y quisiera comenzar con una pequeña cuota, o una pequeña idea que hoy en día es inevitable, básicamente, no pensar en un mundo cada vez más tecnológico, ¿no? Y no lo digo yo, si no lo dice básicamente la data, ¿no? Hoy en día estamos hablando de un 70% más o menos de población mundial que tiene acceso a Internet. Y un 70% también que tiene acceso a un dispositivo móvil, ¿no? Y ahí hablamos en términos de accesibilidad. Hay acceso a Internet y acceso a un dispositivo móvil. Luego hablamos de que lo que tenemos en nuestras manos como un smartphone, o como un celular, o digamos, capacidad de procesamiento detrás de ese smartphone que hoy tenemos, sea iPhone, sea Android, sea lo que sea, es mucho mayor que toda la capacidad de procesamiento que tenía la NASA cuando el hombre llegó a la Luna. Entonces, ¿se imagina la potencialidad que existe detrás del aparatito ese que usamos todos los días, no? Entonces, ya hablamos de accesibilidad, hablamos de capacidad de procesamiento y hablemos ahora de datos, ¿no? Hay un hecho muy concreto que es en los últimos tres años se han creado cerca del 92% de todos los datos que abundan en Internet. Dígase Deep Web, Tal Web y obviamente la Internet como la conocemos, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de un crecimiento exponencial concentrado en los últimos tres años, de un montón de información que las empresas hoy día usan para las empresas comerciales. Por otro lado, hay un tema de perfil poblacional, es decir, cerca del 41% de la población mundial posee menos de 30 años. Y esto, digamos, la generación o el perfil poblacional dice mucho de dónde deben ir los mercados financieros o dónde debe especializarse de una u otra manera el público objetivo en función a buscar justamente satisfacer necesidades de este nuevo público objetivo que es un público más joven y tecnológicamente más nativo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, este porcentaje borró el 45%, que no es un porcentaje menor. Y un tema de estadística, por ejemplo, también en el Perú, al tercer trimestre del 2020, con información del INEI, cerca del 98% de los hogares, en cerca del 98% de los hogares existe al menos un miembro con un celular móvil, ¿no? No necesariamente smartphone, pero un celular móvil. Incluso en las zonas rurales, este porcentaje llega a ser cerca del 94%. Ahora, ¿cuál es el problema con Perú en concreto? No voy a entrar mucho a detalle, pero el problema en Perú no es tanto el tener un dispositivo móvil, sino el tema de la accesibilidad al Internet, ¿no? Que es un poco la restricción que vemos ahí. Pero no podemos negar que hoy en día vivimos en un mundo netamente tecnológico. Ahora, hablar de fintech, pues probablemente muchos de los que estamos acá hemos oído hablar de fintech y siempre hemos visto desde la perspectiva de la conjunción entre lo que es finanzas y tecnología, ¿verdad? Fintech es la unión de finanzas y tecnología, incluso el acrónimo de Fintech, Finance y Tech Technology, pues nos da esa idea, ¿no? Pero la verdad es que la tecnología siempre ha estado muy ligada a las finanzas. De hecho, las finanzas es una línea de la carrera económica, de la ciencia económica, que ha estado, incluso me animaría a decir que es la más intensiva en el uso de tecnología. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos concretos. Por ejemplo, el primer cajero automático fue en Barclays, que es el banco inglés, en 1967. Por ejemplo, en 1970 se origina el código SWIFT, que es el código básicamente para hacer operaciones interbancarias entre banco y banco, ¿no? Pero entre diferentes jurisdicciones. Por otro lado, en esos 1970 también se crea el NASDAQ, que es la primera bolsa de valores electrónica, ¿no? En 1980, por ejemplo, nace con JP Morgan el proyecto Channel, que es la primera versión o la primera versión beta de lo que hoy conocemos como el Internet Bank, ¿no? Entonces, y en 1981, por supuesto, el señor que está ahí, es este Bloomberg, funda, pues, lo que hoy conocemos como Bloomberg, que es la principal herramienta centralizada de utilizar en el mundo financiero. ¿Quién no ha escuchado dentro del mundo financiero hablar de Bloomberg? Entonces, estamos viendo que la tecnología no es un, digamos, no es un tema de los últimos años en las cuales está alineada la finanza. En verdad, esto viene de muchas décadas atrás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día para hablar de fintech? ¿Por qué hoy en día se habla de fintech? Y no se hablaba de fintech anteriormente cuando salían ese tipo de innovaciones, por así decirlo, ¿no? Y para contestar esa pregunta, y podemos ver que, digamos, que el PAI, que era el partido, ahora un poco, se ha abierto un poco más, y hay una tercera parte de la torta, donde he creído conveniente incluir el tema de innovación y disrupción. Y acá, para hablar un poco de esto, y contextualizar un poco mejor, quiero irme a la crisis subprime del 2008, ¿no? No voy a hablar, no voy a entrar al tema de crisis, porque, digamos, ese es todo un curso, toda una clase, hablar de crisis, y no me voy a enfocar en las causas, que ustedes probablemente lo aceptan mejor que yo. Pero lo que me quiero concentrar es hablar de las consecuencias que trajo la crisis subprime. En el 2008, en el mundo entero, específicamente en Estados Unidos y en Europa, hubo, obviamente, a raíz de la crisis, mucha presión regulatoria detrás. Colchones de capital, provisiones, mejor en gestión de riesgos, en general, hubo una mucha presión regulatoria, ¿no? En términos de regulación o supervisión bancaria, que no dejó de alguna u otra manera, o digamos, reenfocó las priorizaciones de las entidades financieras tradicionales en cumplir con esa regulación, en desmedro un poco de la innovación. En paralelo, había un mercado laboral y un mercado de capitales que, pues, por el lado del mercado laboral, muchos desempleados de bancos, ¿no es cierto? ¿No? Está además hablar del desempleo de Lehman Brothers, de Bank of America, AIG, etcétera. Entonces, y por el lado, obviamente, de estos graduados de grandes escuelas como Wharton, como Harvard, como Princeton, Yale, etcétera, Stanford, pues, salían al mercado y, pues, si querían trabajar en algún pano, alguna parte del sistema financiero, se encontraban con la crisis. Entonces, eso lo que hizo fue que la mentalidad de esas personas es no trabajar en entidades financieras, sino emprender, ¿de acuerdo? Hay un tema de emprendedumiento. Y por otro lado, en el mercado de capitales, había muchos inversionistas con dinero, con liquidez, y que no podían invertir en el sistema financiero tradicional, obviamente, por la crisis. Entonces, ¿dónde invierto? Entonces, en esa conjunción de ideas, es que nacen las startups. Por los capitales que van un poco a financiar justamente estos nuevos modelos de hacer un poco la economía y las finanzas, y digamos, de hacer las cosas en general, que es el surgimiento de startups como Uber, como WhatsApp, como WeChat en China. Bueno, eso es una historia paralela, pero también Airbnb. Entonces, ya hablamos de un modelo disruptor. ¿En qué sentido? ¿Alguna vez han puesto a pensar, y digamos, Uber, creo que, si digo Uber, pues, a todos les suena, a todos saben lo que es, y de hecho es el, la panacea o el, o digamos, la utopía de cualquier publicista, ¿no? Que una marca sea reconocida en cualquier idioma y en cualquier jurisdicción, ¿no es cierto? Eso es lo que es Uber hoy en día, ¿no? Pero se han puesto a pensar que Uber es la principal, digamos, la principal empresa de taxis, por así decirlo, y que no posee ningún taxi. O sea, Uber no es dueña de ningún carro. Airbnb, por ejemplo, es el mayor proveedor de pernotación del mundo, pero no, no posee ningún inmueble. Amazon, Alibaba, que es básicamente su símil, es el mayor minorista global, ¿no? Y no dispone de ninguna mercancía. ¿Qué es lo que, qué es lo que hicieron estas empresas? Diferente. Es crear una plataforma digital. Ellos crean la plataforma digital donde superhabitarios con deficitarios, los que necesitan algo y los que tienen ese algo, se unen. Y es donde se crea la economía que hoy conocemos como la economía de la plataforma, que cambia drásticamente la teoría económica en economías de escala, por ejemplo. Los economistas sabemos que para generar economías de escala, pues siempre nos han dicho que debemos producir cada vez más para generar, para hacer costo eficiente, ¿no? La economía de la plataforma rompe eso y se basa básicamente en economías de escala de demanda. Pero digamos, es un paréntesis, pero a lo que voy es el surgimiento de esas startups que vienen por la conjunción de la crisis. Y es tornado en que en el 2007 nace el primer prototipo de lo que hoy conocemos como smartphone, que es básicamente el iPhone, hace que hoy en día hablemos de modelos de negocio que se dan básicamente en un celular y que son disruptores a su vez. A este contexto, pues se le suma la proliferación de nuevas tecnologías, de nuevos datos, hay una cantidad de datos disponibles en la web y hay una capacidad de procesamiento en estos aparatitos tan simples y tan delgados, que parece, pero hay una capacidad de procesamiento que ya hemos visto, es incluso mayor de la NASA cuando el hombre llegó a la Luna. Entonces, todo esto, conjunción prolifera que hoy día hablemos de FinTech, ¿no? Y claro, en el tema tecnológico, pues hay muchas ramas, hay muchas cosas por decir acerca de la tecnología. Es inevitable hablar de tecnología en FinTech, obviamente, pero no podemos dedicarle mucho tiempo a cada una. Pero, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, los famosos modelos de machine learning, deben haber escuchado por algún lado, ¿no? O deep learning, cuando ya es más redes neuronales. El famoso blockchain que nace con Bitcoin en el 2009, pero que básicamente blockchain tiene la capacidad disruptora de... porque es la tecnología detrás de Bitcoin. Muchas personas confunden Bitcoin con blockchain, no es lo mismo. Blockchain es la plataforma, es la tecnología en la que descansa la criptomoneda de Bitcoin, ¿no? Pero con blockchain tiene muchas potencialidades en la cadena de suministros, smart contracts, etcétera, ¿no? Mercado de valores. Es básicamente saltarse el centralizador y hacer transferencias peer-to-peer, ¿no? Eso es un poco lo que persona a persona o business to business es lo que te permite hacer blockchain. Por otro lado, tenemos todo el tema de procesamiento en la nube, ¿no? Que básicamente proporciona de alguna u otra manera, pues, antes, para hacer negocio, generalmente los bancos tenían pues servidores súper inmensos, tenías que alquilar un almacén súper inmenso o comprar un almacén solamente para guardar esos servidores, digamos, había mucho costo. Entonces, hoy en día toda la información se gestiona en la nube y es un servicio pay as a service, es decir, pagas conforme vayas utilizándolo. Entonces, hay una capacidad y una eficiencia operativa que te permite el procesamiento en la nube muy distinta a los servidores tradicionales, digamos, de entidades tradicionales. Por otro lado, tenemos todo el tema de open source y API y la economía de los APIs. Los APIs básicamente son interfaces de programación que te permiten conectar un sistema con otro, independientemente si no se conocen, ¿no? Y si son lenguajes distintos y si son sistemas distintos, justamente el API es esa interfaz que te permite conectar entre ellos. Todo el tema de big data y todo el tema del internet, las cosas. Aunque no lo sepamos, a veces sin saberlo, nosotros todo lo que sea smart en nuestra casa, pues recoge infinidad de información sobre nosotros. Por ejemplo, si tenemos una lavadora smart, pues hay información que le brindas a Samsung, que le brindas a RT o Bosch, no sé, sobre qué ropa usas, qué tipo de ropa usas y cada cuánto lavas. Incluso hay algunas que miden qué detergente usas y qué marcas. Igual si tienes, ahora han salido las famosas refrigeradoras smart, pues esas refrigeradoras smart saben qué tipo de comida consumes. Y toda esa data se almacena y toda esa data es usada después para fines comerciales y después te sale advertising, o sea, publicidad en la cual está enfocada a tus gustos, claramente a tus gustos. Y vas comprando más y más y se vuelve una ola de consumismo, obviamente, ¿no? Es usado para fines comerciales. Y por otro lado, también tenemos algo muy curioso, que creo que este gráfico de barras de alguna u otra forma esclarece la idea principal, es la adaptación que hoy en día tenemos. Solamente para poner un ejemplo de cuál es el tiempo que todas estas innovaciones en su momento se dieron, básicamente, cuánto se demoraron en llegar a los 50 millones de usuarios o de clientes. Cuando salió el teléfono, es el teléfono no inalámbrico, sino el teléfono de antes, ¿no? Demoró 75 años en llegar a 50 millones. Cuando salieron los automóviles, 62 años. Cuando salieron los cajeros automáticos, se demoraron 18 años. Estamos hablando en el mundo, ¿no? Los teléfonos celulares, por ejemplo, se demoraron 12 años. Y ya vemos una tasa cada vez menor. El internet demoró 7 años. Facebook demoró 4 años. WeChat, que es el WhatsApp chino, demoró un año. ¿Y saben cuánto demoró Pokémon Go? Muchos de ustedes sabemos lo que es, han jugado o saben lo que es Pokémon Go. No es un juego, una aplicación en Android o en Google. Pero Pokémon Go se demoró solamente 19 días en llegar a los 50 millones de usuarios o de clientes. Entonces, estamos hablando que hoy vivimos en un mundo donde la tecnología tiene un grado de adaptación mucho más rápido. Y en esa confluencia de ideas es que hay una, de repente, una preocupación para el regulador, de cara al regulador, de cara al sistema, al riesgo financiero de, ojo, esta empresa puede ser muy pequeña para que me importe cuando nace, pero puede llegar a muy grande para dejarla caer al too big to fail, ¿no? De muy rápida manera, ¿no? Y si no hago algo al medio, como regulador, pues probablemente eso pueda crear un riesgo sistémico y de alguna u otra manera generar una crisis, ¿no? Hay ejemplos de empresas muy particulares, por ejemplo, en China, ¿no? Que han llegado justamente a eso. Entonces, y aquí es donde se vuelve justamente la torta en cuatro grandes piezas, ¿no? Hablábamos de finanzas, tecnología, hablábamos de innovación, disrupción, y ahora hablamos un poco de regulación. ¿Y en qué sentido es regulación? Porque la regulación se vuelve otro pilar importante en el desarrollo. Hablábamos de el peligro, dado el crecimiento exponencial que tienen estas empresas, estas startups, estas, digamos, estas fintechs, pues básicamente hay un, hay que saber, digamos, y acá lo tenemos claramente en el diagrama, ¿no? Hay que saber cuándo es un collage to norma como para tener o para licenciar a esa empresa, ¿no? Por el lado de la regulación. Pero claro, es muy bonito, se puede explicar muy bien en un gráfico, en un PowerPoint. Hay un reto súper enorme de cara a la regulación de balancear entre no ser una regulación restrictiva, sino ser una regulación tecnológicamente, hablando, digamos, imparcial, y por otro lado, fomentar a su vez la innovación. Porque debe haber un trade-off, y ese justamente es el reto, la regulación, el trade-off entre la regulación per se y la innovación sin, obviamente, o manteniendo de alguna u otra manera la estabilidad financiera del sistema, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más de la regulación más adelante, brevemente también, pero, digamos, esa es un poco la idea general. Entonces, en la práctica, fintech se vería algo así. Y esto, digamos, es un gráfico que a mí me gusta mucho, que lo saco de un paper del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que es básicamente cómo se engloban todas estas partes que estábamos hablando en términos del pay. Es decir, en las raíces, lo que tenemos es básicamente la regulación, que son los famosos habilitadores de política, los policy networks. Entonces, por ejemplo, hablar de lo que es una regulación de ciberseguridad, tener claro si hay una regulación de open banking, que tener claro si hay espacios de prueba tipo sandbox, tener claro si hay regulación sobre protección de datos, datos personales, que permitan después tener un tronco, un tronco que son los habilitadores tecnológicos, porque, ojo, de nada sirve que un regulador, en cualquier país, tenga infinidad de regulaciones, que al final es letra muerta, si es que no existe un ecosistema que permita entregar la tecnología que es necesaria para un poco la proliferación de las actividades finas, ¿no? Y justamente eso es lo que tenemos en el tronco, los habilitadores tecnológicos. Es decir, las empresas que proveen los servicios de la interfaz de programación API, los servicios de la nube, la biométrica, el DLT, que es básicamente blockchain, o inteligencia artificial o machine learning. Una vez que se tiene eso, pues ya empieza el árbol a ramificar, de alguna u otra manera, con las actividades fintech. Y cuando hablamos de actividades fintech, siempre, digamos, en el mundo fintech se habla de verticales, ¿no? Y las verticales siempre están enfocadas, por ejemplo, en lo que es depósitos y préstamos, ¿no? Están los famosos bancos digitales, que pueden ser el Neobanks o Challenge Bank, vamos a ver un poquito de eso más adelante, creo. Después está todo el tema de los préstamos con el mismo capital de la fintech, o los préstamos a través de un crowdfunding, que es donde la fintech provee la plataforma, y varias personas financian otras personas, ¿no? Entonces, eso es básicamente el crowdfunding. Por otro lado, tenemos el equity crowdfunding, que de alguna u otra manera está enfocado ya no en deuda, sino en capital, ¿no? Por otro lado, tenemos todo el tema de asset management con el robot vice, que es con el uso de inteligencia artificial, pues, tener patrones de trading. En términos de pagos y transferencias, pues, todo lo que conocemos como dinero electrónico, por ejemplo, el famoso YAPE, PLIN, entraría en este justo, en este acápite, ¿no? En el tema de seguros hay otra vertical muy fuerte, muy grande, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de todos los seguros, que se le dice incluso InsurTech, porque está, obviamente, viene de la palabra en inglés del insurance, y, obviamente, tiene toda la ramificación de los criptoactivos, ¿no? Que, ojo, o sea, hablar de criptoactivos es incluso, es mucho más amplio que hablar solamente de Bitcoin. Y, de hecho, dentro de Bitcoin, de las... Bitcoin es una criptomoneda, y las criptomonedas, que son más de 4.000, que hay, digamos, establecidas. Pero hablar de criptomonedas es solo una parte de los criptoactivos, que, por ejemplo, se acuerdan que Facebook sacó en su momento que iba a sacar una moneda llamada Libra, ¿no? Libra es un criptoactivo, pero la diferencia entre Libra de Facebook y Bitcoin es que Libra está respaldada por el dólar. Incluso hay bancos centrales que tienen una moneda digital. Por ejemplo, China. Por ejemplo, Venezuela tiene una moneda digital llamada Petrodólar. Argentina tiene una moneda digital. Y, bueno, claro, si ustedes ven la comparación entre China, Venezuela y Argentina, pues, claramente, son países que, de alguna u otra manera, sacan una moneda digital donde su propia moneda, pues, tiene problemas, obviamente, de apreciación, ¿no? Y acá, obviamente, en este árbol, es donde se puede, de alguna u otra manera, en la práctica, ver esta conjunción entre lo que es finanzas, tecnología, innovación, y disrupción y regulación. Pero, ¿qué tipo de empresas podemos encontrar en fintech, no? Es muy común, es muy común que cuando se hable de fintech, pues, se asocie mucho a startups, ¿no? Hablar de fintech, ah, ok, es una startup tecnológica pequeña que está creciendo, ¿no? Generalmente tenemos esa idea. Pero la verdad es que no solamente hablar de fintech es hablar de startups, sino es hablar también de empresas de tecnología, es decir, y acá un poco me detengo para hablar de lo que es los famosos bloques GAFA y el famoso bloque BAT, ¿ya? El famoso bloque GAFA es básicamente el acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon. Esos son los, el bloque tecnológico americano. Y el famoso BAT vendría a ser el bloque tecnológico chino, que es Baidu, Alibaba y Tencent con WeChat. Entonces, esas empresas de tecnología, lo que están haciendo es entrar al mercado financiero. Son empresas de tecnología nativas, obviamente, ¿no? Todos sabemos la historia y todos sabemos los servicios que ofrece Google, Amazon, Facebook y Apple, ¿no? Pero esas empresas están entrando al sistema financiero. Y vamos a ver un ejemplo con Amazon más adelante. Y por otro lado, obviamente, tenemos iniciativas de empresas financieras tradicionales, los llamados incumbent banks, que básicamente, por ejemplo, y en esta iniciativa podemos mencionar YAPE, podemos mencionar PLIN, podemos mencionar TUNKI, ¿no? Que son básicamente iniciativas que nacen en el propio banco, pero tienen las características propias de una empresa finta, es decir, 100% digital, agilidad, rapidez, experiencia del cliente, enfocado en puntos de valor, etcétera, ¿no? Entonces, en esta conjunción de ideas, las empresas financieras tradicionales tienen una ventaja competitiva hoy en día, o al menos en Perú, en función a cualquier startup que nazca. ¿Cuál es la ventaja competitiva que tienen hoy en día las empresas tipo BSP, tipo Interbank, BOBA, etcétera? Pues básicamente que tienen infinidad de clientes ya ganados, ¿no? Así los clientes estén felices o no, pues no hay, pues igual mantienen su tarjeta, porque en algún banco debes mantener tus ahorros, ¿no es cierto? Entonces, hay clientes ganados y hay mucha data sobre esos clientes. Entonces, esa es una ventaja y hoy en día la data, pues, termina siendo como, digamos, no el nuevo petróleo del presente, pero sí algo, un activo muy, muy importante, muy valorado por las empresas. Y obviamente, el sistema financiero tradicional ve más amenazante a las empresas de tecnología que a las pequeñas startups. Y en un segundo vamos a hablar justamente de si son tan pequeñas o no. Pero la empresa de tecnología, ¿qué tiene a su favor? Tiene primero dinero, ¿no? Tiene fondeo, tiene millones, miles de millones. Tiene el respaldo de obviamente ser, pues, una empresa que hace bien sus cosas en el rubro que, en el rubro en el que nacieron, ¿no? Nadie le discute a Google que es el mejor buscador o es el mejor generador de conocimiento del mundo. Ni a Facebook, ni a Amazon, ni a Apple, ¿no? Entonces, tienen el respaldo, tienen el talento. Tienen el talento porque en esas empresas no cualquiera entra a trabajar, ¿no? Y por otro lado, tienen la confianza del consumidor, ¿no? Sin embargo, sin embargo, ahí hay un tema bastante importante porque cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una encuesta de saber de alguna u otra manera, se hizo una encuesta así general a las personas qué tan cómodos se sentían, por ejemplo, si Facebook mantenía, o sea, si guardabas tu dinero, lo sacabas del banco, lo mantías en Facebook y no muchos accedieron, ¿verdad? Entonces, ahí también hay un reto por el lado de los ahorros. Entonces, hay mayor proliferación o mayor aceptación en el lado de los activos. Es decir, bueno, si estoy me da un crédito, puede ser. Entonces, pero no por el lado de los ahorros. Entonces, ahí todavía en las empresas tradicionales, de alguna u otra manera, los clientes sienten un respaldo mayor en las empresas financieras tradicionales, ¿no? Y esto se diga mucho a que las empresas, pues, el GAFA no está, o sea, no tiene una regulación explícita, ¿no? A pesar de que están entrando a servicios financieros. Y, por ejemplo, este es un ejemplo claro de cómo Amazon, ¿no? Está creando un ecosistema, un ecosistema financiero. Está entrando justamente las finanzas. Y lo que vemos en la parte azul del gráfico es básicamente, si no me equivoco, es Chase, es J.P. Morgan, J.P. Morgan Chase for Business. Es básicamente la página web de J.P. Morgan. Lo que vemos ahí es que para todas, exactamente todas las posibilidades que tiene, bueno, excepto Mortgage and Home Equity, que es básicamente tipo de cario, pero generalmente para todas las posibilidades que tiene J.P. Morgan en su página web, Amazon tiene una solución para ello también. Tenemos Amazon Pay, Amazon Cash, Amazon Lending, ¿no? Amazon Prime Visa. Entonces, de alguna u otra manera, eso es lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Amazon empezó simplemente siendo una plataforma y ahora le da préstamos PYME a los que producen las cosas. Y le da préstamos personales, se voltea y le da préstamos personales a los que compran las cosas. Y todo eso está unado, obviamente, a que tú recibas la mercadería que deberías recibir, ¿no? Entonces, tiene una garantía, un colateral detrás. Entonces, está creando una especie de ecosistema. Y de hecho, es una tendencia muy fuerte en Fintech. Muy pocas empresas lo pueden lograr, en verdad. Pero esa es la panacea de cualquier empresa Fintech. Lograr un ecosistema, como por ejemplo Arribaba, en China, ¿no? El famoso Jack Ma. Es lo que logró con Am Financial y todo el tema en China. Entonces, hablar de Fintech sin hablar de Fintech chinas. O sea, hay que revisar las Fintech chinas sí o sí, porque son muy buenos ejemplos de la panacea de cualquier Fintech, incluyendo las Fintech peruanas. Y quería también poner un ejemplo claro de, por ejemplo, hablar de un Challenge Bank. Hablamos de New Bank. New Bank es un banco básicamente digital, brasilero. Nace, si no me equivoco, en el 2012. Si no me equivoco, nace en el 2012. Con cargo a confirmarlo. Pero en siete años, o sea, empezó dando una tarjeta, una tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? Obviamente con capital propio. No estaba regulado. Hoy en día New Bank tiene una licencia bancaria. Por eso es Challenge Bank. La principal diferencia entre un Challenge Bank y un New Bank es que el Challenge Bank tiene una licencia bancaria detrás. El New Bank generalmente se asocia con alguna empresa ya establecida un banco para ofrecer servicio. Digamos, este New Bank es un banco digital con licencia bancaria en Brasil que de 12 clientes que tuvo el primer mes, 12 clientes nada más tuvo el primer mes, pasó a 7 millones en dos años. Y hoy en día es el principal, debe ser el tercero o cuarto competidor en el sistema financiero brasilero de tarjetas. Y de todas las, y este es un dato no menor, pero del 100%, digamos, del portafolio total de gente que tiene una tarjeta de New Bank, el 80% canceló las tarjetas que tenían en otras empresas tradicionales. Y de hecho, en una encuesta de satisfacción que es el NPS, se rankeó como el más alto. New Bank tuvo el más alto ranking en términos de satisfacción del cliente. Y esto es muy sorpresivo dado que la tarjeta de crédito siempre está asociada a malestar. Es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido al menos un problema con la tarjeta de crédito? Algunos cobros indebidos o cobros, no sé, pero en algún momento lo hemos reclamado, ¿no? Y tener esta satisfacción como New Bank, como banco digital, incluso, imagínense, un banco digital, o sea, no hay presencia física. Digamos, habla muy bien de ello, ¿no? Y es un caso netamente así. De hecho, es incluso, tienen muchas más, mucho más descargas en el app que los famosos Revulot o Monzo o N26, que son bancos digitales de Inglaterra y de Alemania. Entonces, New Bank es, de hecho, un caso de estudio muy particular, si quieren revisar algún caso de estudio particular. Y, de hecho, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes habrán realizado o estado pendiente de lo que es B89. B89 es una, su eslogan es, no soy un banco, es soy una nueva forma de hacer banco, ¿no? Que está empezando con una tarjeta también, ¿no es cierto? Y ya tiene un MVP, tiene un producto mínimo viable que, digamos, se está protocopiando hoy en día. Y es nuestro, digamos, por así decirlo, creo, el banco digital más, al menos con un poco más de publicidad que yo veo tangencialmente, que tiene la particularidad o, como yo lo veo, está siguiendo un poco los pasos de New Bank. ¿Y qué tan grandes son las empresas Fintech? Pues, son bastante grandes, muchas de ellas. O bueno, hay muchas empresas, pero muy pocas llegan a ser tan grandes como los famosos unicornios. El término unicornio está muy ligado al ecosistema Fintech, ¿de acuerdo? Entonces, un unicornio es una empresa que en su etapa inicial llega a valer más de un billón de dólares, ¿de acuerdo? Y esto es súper difícil. Teniendo en consideración, por ejemplo, que el solo, la tasa de mortalidad de cualquier estada es un 90%. Es decir, de 10, solamente una llega a sobrevivir los 3 años. Entonces, el hecho de que en menos de 10 años tú logres ser valorizada en más de un billón de dólares, pues es bastante fuerte, ¿no? Y obviamente vemos que en Latinoamérica, pues prácticamente Brasil son los únicos que tiene el mapa que Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Alemania, y todo lo que es Asia y Australia, pues básicamente es donde están enfocadas las iniciativas fintech y las empresas unicornio fintech tan grandes. Y claro, puesto de otra manera, por ejemplo, hay empresas fintech a nivel mundial, incluso New Bank, que ya está valorizada en 10 billones, que son mucho más grandes que cualquier banco sistémico, digamos, de Perú, ¿no es cierto? Entonces, no tengo muy claro en términos de valorización, pero si lo vemos en términos de activos de algunos bancos acá, pues estas empresas fintech terminan siendo mucho más grandes. ¿Y cómo fintech de alguna u otra manera está impactando el sistema financiero tradicional? Lo impacta de dos maneras. Una manera directa que es básicamente de prededar, digamos, entrar a nichos donde el banco no entra y a nichos también donde el banco entra y hay muchos clientes insatisfechos, es donde entra la fintech a depredar justamente de esos clientes, ¿no? Pero también hay una forma indirecta en la cual las fintech están influyendo, obviamente, al sistema financiero tradicional y que es la aceleración de la transformación digital. Obviamente, aunado con el COVID, pues hoy en día es hiperativo, es parte del foco del negocio, es parte del core, hablar de transformación digital. Pero ya desde hace un tiempo, incluso antes de la pandemia, pues la presión que ponían las empresas fintech detrás de la presión de la competencia, la manera ágil, el tema de estar enfocado en puntos de dolor, el tema de utilizar tecnologías y centrarse en lo que es la experiencia del consumidor, pues hace que los bancos tradicionales corteen y digan, oye, mira, esa es la dirección en la que debemos seguir. Y de hecho, se ve, ¿no? Se ve. O sea, los bancos tradicionales en Perú están siguiendo esa dirección, crear organizaciones más ágiles, se están formando, por ejemplo, nuevos puestos de trabajo. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, Data Science, Data Architect, Agile Coach, etcétera? O sea, hay una cultura que vino con estas empresas, estos startups, estas fintechs, que ha quedado interiorizada en las empresas financieras tradicionales. Y creo que ahí va un poco, al menos por el lado de Perú, creo que un poco el impacto va más por el lado indirecto que por el lado directo, ¿no? El lado directo todavía hay un mercado totalmente incipiente en el tema fintech acá en Perú, que lo vamos a hablar en un rato más. Y bueno, esto un poco lo voy a saltar rápidamente porque quisiera ser eficiente poder lograr abarcar todo, pero el modelo de relacionamiento entre una fintech y un sistema financiero tradicional es cooperar, ¿de acuerdo? Y hay cinco maneras de cooperar que las tenemos ahí. Obviamente, una es Merchant Adquisition, que es básicamente la fusión adquisición, invertir en capital o hacer APIs, por ejemplo, estas interfaces que permiten, digamos, acceder a los sistemas y generar algún producto o servicio diferenciado. Y vamos a ver un ejemplo claro entre lo que es un API acá con un banco peruano y RAPI. Entonces, básicamente, pero un poco la idea de este slide es, hoy en día el modelo de engagement es el que prolifera entre todos los modelos posibles. Es decir, no hay un modelo de competencia directo porque en verdad las fintechs no llegan a ser competencias si no es más un modelo de cooperación donde gana el banco por un lado y donde gana la fintech por otro lado. ¿Cuáles son las principales tendencias del mundo fintech hoy en día? Pues son muchas y he tratado un poco de resumirlo en estos seis grandes. La primera es el tema de finanzas descentralizadas, es decir, utilizar el tema de blockchain y, digamos, descentralizarlo, es decir, no tener ningún tema centralizado entre una transacción y otra. ¿De acuerdo? El otro gran bloque de tendencia es básicamente el pago sin contacto. ¿Cuántos de nosotros tenemos smartwatch o básicamente smartwatch, ¿no? Básicamente lo que ya es una realidad y probablemente en unos próximos años también sea una realidad acá en Perú es pagar sin necesidad de tener tu tarjeta de crédito física, ¿no? Simplemente tu tarjeta de crédito va a estar almacenada acá. Incluso hay esos códigos, los ECBs, que son los famosos numeritos que están detrás de tu tarjeta, pues, hay esos ECBs que van a estar acá, contenidos acá y van a ser dinámicos, tipo un token, ¿no? Que se van dinamizando cada cierto tiempo y va cambiando. Entonces, eso de hecho es mucho más seguro que tener obviamente el tema físico. Por otro lado, el financiamiento colaborativo con crowdfundings, eso sigue su rumbo, el tema de bancos digitales, ya lo hemos visto con un ejemplo claro en New Bank en Brasil. El banking as a service, es decir, ya el servicio o digamos el banco se ofrece como un servicio a través de los APIs porque de alguna de alguna manera libera o el banco le dice a la fintech, mira, tú puedes proveer un servicio a través de mis plataformas, usar mis datos, etcétera, a través de este API y tú, digamos, nos vas a traer más clientes, etcétera, ¿no? Entonces, el banking as a service termina siendo ya no el futuro sino un presente hoy en día, ¿no? Y lo que hablábamos anteriormente es la creación de ecosistemas financieros, ¿no? Como a través, por ejemplo, Amazon, empieza creando una plataforma pero después empieza creando un ecosistema entre todos los participantes de la plataforma. Entonces, esa es la forma de cómo generar economías de escala por el lado de la demanda ofreciendo cada vez más servicios y de alguna manera cautivando cada vez más a los clientes. Y algo muy interesante que les quería comentar también es que en septiembre del 2020, si no me equivoco, Interbank se une con Rappi a través de un banking as a service, es decir, a través de la API de Interbank y este es básicamente una API privada para lanzar lo que se llama Rappi Bank. Es decir, a través de tu celular con la opción Rappi tú puedes tener una tarjeta asociada a Visa y poder generar las transferencias entre otras cuentas de Rappi Bank, efectivamente, puedes hacer cash out, es decir, poner con esa tarjeta retirar dinero, pagar con QR en algunos establecimientos, es decir, ya vemos cómo incluso en el mercado peruano el banking as a service está de alguna otra manera dando algunos inicios de crecimiento, ¿no? Bien, ha sido un poco la primera parte, pero quisiera rápidamente ir al tema del mercado en estadísticas de la TAM. El desarrollo fintech en Latinoamérica ha sido un poco diferente a los países en desarrollo porque mientras los países de desarrollo básicamente la necesidad de ir por empresas fintech ha sido una insatisfacción de los clientes ya bancarizados, ¿no? o una desacentación del sistema tradicional, en el tema de Latinoamérica hay una cuota muy fuerte de inclusión financiera porque hay un gran porcentaje de clientes que están fuera del alcance de los bancos tradicionales. Entonces, es ahí donde básicamente las fintechs están poniendo de alguna otra manera sus balas. El tema de pagos y remesas, préstamos y gestión de finanzas empresariales y personales termina siendo los verticales más importantes y por ejemplo este es un análisis del BID que hizo en su momento en el 2018 y nosotros como Perú teníamos solamente 57 fintechs. Hoy en día tenemos cerca de 150 fintechs que habla de un crecimiento del casi 200% en función al cierre de ese año. Entre las fintechs más relevantes de la región de Latinoamérica pues obviamente no aparece ninguna peruana y eso no es algo de asombrar porque dentro de Latinoamérica pues estamos muy por debajo de países como Brasil que es el primero México que es el segundo y por ahí que Colombia es el tercero y Chile y Argentina se pelean más o menos yo creo que Argentina está en un cuarto quinto Chile y por ahí que nosotros estamos en un sexto lugar y de hecho eso lo vemos claramente en el gráfico superior de la derecha cuál es el ranking de las inversiones en fintech para los países latinoamericanos y vemos claramente el orden que les mencionaba incluso Argentina sobre Colombia en el último año y claro y vemos una evolución también en términos en el gráfico superior izquierdo vemos una evolución también muy dinámica en el 2019 sobre inversiones hechas en fintech de Latinoamérica y es verdad o sea Latinoamérica hoy en día ya está siendo un foco de grandes inversionistas ventures capital en términos de financiar ¿no? tenemos acá presencia de Softbank por ejemplo que es un ventures capital japonés muy fuerte Tencent incluso el mismo Tencent chino bien invierte acá en fintech latinoamericana entonces ya somos un foco un hub a ver al menos en términos de latitud pero obviamente este porcentaje o este incremento del 2019 termina siendo en comparación de las inversiones en otros continentes pues casi el 4% o lo mucho ¿no? igual o sea el tema todavía nos falta mucho mucho por escalar en términos de financiamiento hablar de FinTech ahora es y quisiera comenzar con unas pequeñas unas pequeñas vistas a una encuesta que se hizo a través de que lo hizo básicamente lo que es Emprende Perú Emprende UP perdón de la Universidad del Pacífico que está muy ligada a temas FinTech y lo que se hizo fue un encuestado de casi mil personas 915 para ser más exacto y se preguntaba ¿no? ¿conoce o ha escuchado acerca de las marcas FinTech? pues solamente el 10% contestó que sí ¿no? sin perjuicio a ese desconocimiento cuando se les preguntaron ¿qué tan interesado está en alguna de estas empresas? pues casi el 50% dijeron que les interesa mucho a pesar de a pesar de ese 90% de desconocimiento y por otro lado cuando les mencionaban cuéntame con tus palabras ¿qué son las FinTechs? pues muchas muchas personas relacionan las que son empresas que aplican tecnología financiera cuando digamos si bien eso no deja de ser cierto pues de alguna manera es un concepto medio incompleto ¿no? pero digamos estas encuestas y un poco el objetivo de este slide es dejar ver que hay mucho camino desde la educación financiera y webinars como estos y cursos que se puedan dar en una malla curricular en un pregrado en un postgrado pues son de alguna u otra manera necesarias un poco también para fomentar el sistema ahora cuando entramos ya de lleno ¿en qué etapa se encuentran las FinTechs en Perú en términos de inversión es decir en términos de estado y claro acá lo separamos por semilla semilla por semilla serie A y serie B pues aquí me refiero un poco al ciclo de vida de una startup que es básicamente el gráfico superior izquierdo en el cual estamos en lo que es semilla ¿no? y los famosos friends, family and fools ¿no? los amigos o sea cuando un startup nace ¿de quién te finanzas? obviamente tu capital propio tus amigos que quieran invertir en ti tu familia que quiere invertir en ti y los famosos fools ¿no? es decir inversionistas o digamos tontos que creen en tu negocio entonces esa es una earlier o sea es una etapa muy 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 temprana que es justamente ese 40% que se resalta en el pay es decir nosotros somos un ecosistema FinTech muy 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 joven ¿de acuerdo? y ha unido con este 27% pues o sea solamente son 6% de las empresas FinTech hoy en día peruanas tienen serie B y la serie B pues no termina de ser una serie que determina un grado de madurez bueno o ya logrado en el mercado ¿no? entonces eso es muy importante y obviamente hay obstáculos de parte de los inversionistas de por qué nos invierten FinTech ¿no? y obviamente esto está ligado al incipiente mercado que hoy en día tenemos que es un poco la realidad pero que ha ido creciendo de una manera exponencial también hay que verlo también de esa manera entonces en resumidas cuentas este vendría a ser un poco el panorama FinTech y este es un poco el ecosistema FinTech detrás peruano ¿de acuerdo? este es en el 2019 Finnovating es una consultora española que se dedica un poco a mapear o a tener el radar FinTech clarito y básicamente lo que vemos acá es que el ecosistema financiero peruano se concentra básicamente en lo que son préstamos lending en lo que son pagos transferencias etcétera y por ahí podemos ver a Yape podemos ver a Tucuy ¿no? Pay and Go etcétera Kulki que es una pasarela de pagos también y todo lo que es monedas es decir todo lo que es cambista todo lo que es Fintum y cambio es decir todo lo que es casas de cambio ¿no? pero también currencies incluye algunas de lo que son por ejemplo operaciones con criptomonedas hay algunas cuantas por ahí también entonces de alguna otra manera pues esto es un poco lo que refleja nuestro ecosistema peruano de hecho esta es un poco donde hay 152 fintech si no me equivoco que es el fintech radar Perú pero este ya es más actualizado de los 2020 donde volvemos a lo mismo en términos de pago financiamientos y cambios de divisa terminan siendo de alguna u otra manera las verticales más concentradas de un mercado fintech como tal sólo para terminar el ecosistema fintech pues desde 2019 la asociación fintech del Perú y la asociación de empresas tecnológicas fintech que eran dos asociaciones se unieron una sola y hoy en día se conoce como la asociación fintech del Perú y el tener una asociación detrás de una de alguna comunidad de empresas pues es realmente importante ¿no? para networking negocios educación y ser un poco el frente para promover la regulación y digamos estar al par con asociaciones de otros tipos de sectores y empresas por otro lado también hay mucho tema de incubadoras y aceleradoras incluso UPC obviamente tiene Star UPC que es un poco la incubadora donde digamos el tema de la incubadora es de alguna u otra manera como su propio nombre lo dice empresas recién nacidas ¿no? empresas que recién se están formando bueno pues van a esa incubadora para que crezcan bien pero por el lado de la aceleradora ya son empresas que tienen un early ya no tienen un early stage no tienen un stage más maduro van y se aceleran ¿no? entonces cada universidad la católica la Cayetano UPE UPC es decir casi todas UTE tienen aceleradoras e incubadoras que terminan siendo muy 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 importantes para el desarrollo de el mercado finte porque a través de ellas son las que se logran también los inversionistas ¿no? en términos de oportunidades riesgos y retos y acá lo vamos a hablar de diferentes perspectivas en cualquier mercado en cualquier mercado existen oportunidades existen riesgos emergentes y existen retos detrás para el caso de las fintech o del ecosistema fintech esto no es ajeno y lo he separado un poco en cuatro grandes perspectivas desde la perspectiva de los clientes desde las empresas del sistema financiero desde las mismas fintech y desde el regulador ¿de acuerdo? entonces para los clientes ¿cuáles son las oportunidades que hay para nosotros como clientes? primero inclusión financiera llegar a clientes que no tenían acceso antes segundo que hay una personalización hay una hay una mejora en la experiencia de los productos y servicios financieros otorgados más rapidez más comodidad más seguridad etc. ¿de acuerdo? entonces hay una oportunidad para nosotros como clientes de que estas empresas fintech nazcan se complementen con las empresas de este sistema financiero tradicional compitan etc. eso para nosotros no nos importa lo único que vemos nosotros como clientes es el resultado final ¿no es cierto? y el resultado final tiene que ser bueno por justamente esta competencia que se da ¿no? sin embargo esto también como cualquier cosa en la vida también va a decantar algunos riesgos emergentes ¿no es cierto? entonces dentro de los riesgos emergentes pues obviamente hay un tema muy fuerte de cuál es la privacidad de los datos de mis datos ¿no? porque ahora no solamente el banco va a tener mis datos sino que ese banco le va a entregar a otra empresa fintech y a un proveedor de tecnología y a no sé quién más mis datos personales entonces ¿cuál es la seguridad? ¿cuál es la privacidad que hay detrás de esos datos? por otro lado quizás con esta recatafila de datos pues hay inapropiadas prácticas comerciales hacia mi persona como cliente ¿no? y los retos fundamentales que encuentro digamos para los clientes primero que es el tema de educación financiera ¿no? el tema de accesibilidad al internet que ya lo habíamos comentado al principio obviamente para nosotros va a haber como un aprendizaje como una prueba y error de generar de qué tan confiado me siento de entregar mis ahorros por ejemplo a una empresa fintech o que una fintech me preste y luego tenga una tarjeta de crédito y luego tengo que pagarle a esa como reclamo por ejemplo en el sentido de si no es físico ¿no? no puedo ir al banco a reclamarle entonces hay una confianza y una adaptación que viene digamos como un reto para los clientes ¿no? y obviamente la capacitación en el uso de herramientas tecnológicas ¿no? o sea de nada sirve que sé mucho de finanzas pero no sé nada de tecnología y no sé cómo manejar mi smartphone por ejemplo ¿no? y obviamente las barreras geográficas que digamos es un reto mucho más amplio ¿no? sobre todo para nosotros Perú como algo muy muy diferenciado entre lo rural y lo urbano para las empresas del sistema financiero pues entre las oportunidades está el tema de nuevas fuentes de ingreso porque hay nuevos clientes con esta con esta con este modelo de engagement y hay una mejora de eficiencia operativa ¿no? pero también la fintech como ya habíamos hablado anteriormente de crear una cultura un mindset innovador y justamente es esta mayor flexibilidad que se le da a la ciberseguridad financiera para adaptarse ¿no? uno de los principales riesgos emergentes para las empresas del sistema financiero tradicional es la ciberseguridad ¿no? en términos de obviamente pues el tema de datos ¿no? fraudes inyecciones maliciosas operaciones no reconocidas entonces mientras más digital te vuelvas más ciberataques van a haber entonces eso es obviamente un reto constante no es un reto constante el tema sistémico es decir hoy en día el riesgo se mantiene entre los bancos ¿de acuerdo? entre las cajas entre las ceptimes ¿no es cierto? pero ¿qué pasa si abrimos a un mercado de fintechs a través de los apis por ejemplo? entonces ¿qué pasaría? entonces ese riesgo se va incrementando para afuera para las empresas es decir hay una mayor interconectabilidad entre más empresas entonces hay un riesgo sistémico por ahí también el tema del lavado de dineros también que va a pasar a través de malas prácticas que usen algunas empresas fintech porque acá el tema es que mientras el sistema financiero tradicional está muy regulado está ya acostumbrado a la supervisión intensiva de un poco del regulador pues las empresas fintech no ¿no? y ahí es un poco el reto también dentro de los principales retos que tienen las empresas del sistema financiero pues básicamente es el potencial riesgo reputacional justamente por lo que comentaba los sistemas legas es decir los sistemas tan antiguos que manejan que hacen de alguna u otra manera poco flexible los sistemas del banco ¿no? que no deja de alguna u otra manera ofrecer mejores servicios ¿no? entonces y obviamente el tema de atraer de tener perfiles de trabajo idóntonos ¿no? y generar de alguna u otra manera la capacitación constante en términos nuevos como ciberseguridad agilidad data science etcétera ¿no? son nuevos tópicos una nueva cultura para las empresas fintech pues las oportunidades están básicamente en que a través de una conjunción con la empresa del sistema financiero puedan escalar y tener un rápido crecimiento hay acceso a información a los clientes y esa data la pueden convertir en INSA y esos INSA la pueden monetizar y ahí está la famosa monetización de la data y obviamente hay una rentabilidad mayor o sea las intes pueden marginar más dado que ellos físicamente no tienen ningún costo físico ¿no? entonces son costo eficientes mucho más que la banca tradicional los riesgos emergentes al igual que las empresas financieros el tema de seguridad el tema de privacidad de la data el tema del compliance regulatorio y normativo porque una empresa fintech pues ni siquiera sabe lo que es basileal ni siquiera sabe lo que es regulación y pues cumplir un tema regulatorio pues es complicado ¿no? y de hecho por eso nace un poco el famoso red tech que bueno es un paréntesis pero digamos nace también para poder proveer es un servicio business to business de una empresa que se encarga justamente de proveer a una empresa fintech todo el cumplimiento regulatorio que debe tener sobre todo en el lado de lavado de activos los retos para las fintech son principalmente tres primero crear la confianza en los clientes para poder usar fintech segundo convencer a los inversionistas que su negocio funciona entonces obviamente rentabilizo mi negocio capitalizo y crezco y por otro lado es que haya una adaptación de las empresas del sistema financiero para poder digamos iniciar apoyándome con ellos porque es muy difícil iniciar solo que también se puede hacer pero es un poco más fácil iniciarme con ellos y luego ya irme separando por el lado del regulador las oportunidades pues están claras en la inclusión financiera hay una mayor competencia en el mercado que se debe traducir en mejores ofertas a los clientes y hay una implícita aceleración de la innovación en el sistema financiero los riesgos emergentes ahí pues claramente está el tema de ciberseguridad que lo vuelvo a repetir muchas veces el lavado de activos el riesgo operacional temas de transparencia y protección al consumidor y el riesgo sistémico por la mayor interconactividad el principal reto del regulador justamente es el trade-off que hablábamos entre regulación e innovación y el famoso to small to care a un to big to fail de manera exponencial que básicamente no lo podemos finalmente hablar de regulación como vemos en este mapa comparándonos con países como México y Brasil pues básicamente en términos de regulación en términos de normas expeditas particularmente para algunas verticales o particularmente para el sistema finte pues todavía estamos un poco retrasados lo que no quiere decir que sea necesaria una regulación implícita para el fomento o el desarrollo de una de un ecosistema finte de hecho ayuda pero no es necesario ¿de acuerdo? entonces México por ejemplo es el único el único país en Latinoamérica que tiene una ley finte es una así como nosotros hoy ya tenemos una ley de bancas seguros y bueno pues México tiene una ley finte donde aborda pues temas de criptoactivos temas de open banking temas de crowdfunding ¿no? lo que hoy en día tenemos y lo vamos a ver más adelante es que nosotros estamos empezando por verticales es decir ya tenemos una regulación de crowdfunding próximamente podemos sacar algo sobre sandbox entonces estamos yendo en esa línea ¿no? y digamos al margen de que no hay una regulación muy 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 particular para un ecosistema finte pues las empresas finte por el modelo de negocio que manejan y por ser una persona jurídica pues hay normas generales aplicadas a todos los modelos de negocio en el Perú como el código civil los medios de favor el tema de datos personales el tema de protección al consumidor y normativa tributaria que deben cumplir por otro lado hay normas específicas como por ejemplo para algunas actividades reservadas como lo que es factoring y dinero electrónico para eso por ejemplo por el dinero electrónico hay resoluciones que son actividades reservadas o sea que pueden hacer y que hay una hay una licencia sobre ello es decir hay empresas de dinero electrónico como licencia ¿no? y por último hay normativa específica en términos de algunas particularidades del modelo de negocio que es adición a las anteriores normas por ejemplo la normativa de lavado de dinero que obliga de alguna u otra manera a un registro SBS a todos los objetos obligados ¿no? por ejemplo las casas de cambio por eso muchas casas de cambio ponen pues que están como cliché que están registradas en la SBS ¿no? como algo que les dé un poco de confianza pero en verdad es una norma que te obliga a registrar fuera de ello por ejemplo en una encuesta para el sistema financiero peruano un poco la percepción de 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 las empresas bancos cajas pymes financieras es básicamente cooperar cooperar en un 50% y entre cooperar y competir en otro 50% pero básicamente volvemos a lo mismo la idea es cooperar ¿no? y una finte que desea aliarse a una empresa del sistema financiero pues de alguna u otra manera debe acreditar por todos los retos y riesgos que hemos hablado debe acreditar pues temas estándares en materia de ciberseguridad estándares en materia de protección de datos personales prevención de lavado de activos una gestión de riesgos adecuada temas de transparencia de atención al usuario en términos de reclamos entonces debe haber todo ese tema debe escalar la finte un poco para poder ser digamos atractiva también para el sistema financiero el regulador hace responsable por ejemplo si Interbank que se ha unido a Rappi y por ejemplo en el Rappi Bank y Rappi pierde o a Rappi le roban la información del deudor ¿no? y con esa información de ese deudor pues se generan ciberataques o empiezan a liberar fondos de tu cuenta sin tu permiso pues el regulador hace responsable no a Rappi sino a Interbank entonces obviamente hay una presión de Interbank como empresa regulada de evaluar previamente los riesgos asociados a su unión con Rappi ¿no? y finalmente ya para terminar lo que buscamos o lo que busca la SBS de manera objetiva es una regulación que sea flexible que sea neutral a la tecnología y que sea proporcional al riesgo involucrado y claro suena muy bonito es difícil hacerlo en la práctica porque hay que tener un diagnóstico claro de cuál es el sistema en qué para regular algo hay que primero diagnosticar o ver claramente qué es ese algo ¿no es cierto? hay veces en los cuales tú necesitas una regulación o necesitas un tipo de regulación diferente pero nosotros digamos como SBS se ha ido digamos dando algunos marcos incluso no necesariamente como SBS sino en manera más general a raíz de decretos de urgencia que viene del mismo gobierno del estado entonces por ejemplo nosotros tenemos un marco de confianza digital que es el decreto de urgencia 7 de 2020 que dispone las medidas de fortalecimiento del marco de confianza digital hay una obligación de la FinTech de notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital de todo incidente de seguridad de información digital ¿de acuerdo? por otro lado en términos de entidad digital hay un decreto legislativo que te marca un poco el marco de gobernanza del gobierno digital y obviamente también en el marco de confianza digital se habla un poco de lo que es identidad digital o sea se reconoce una identidad y se crean ciertos parámetros en los cuales o ciertas obligaciones para las empresas o las terceras partes que custodian tu identidad digital por otro lado en temas de billetera digital pues tenemos el decreto de urgencia último que salió para liberar o flexibilizar un poco los límites de transaccionabilidad de las billeteras pero también tenemos obviamente la resolución del 2013 por el cual digamos el dinero electrónico pues se se regula ¿no? por el lado del financiamiento participativo y creo que es un poco este decreto de urgencia número 13 del 2020 creo que es el me animaría a decir el el más innovador por así decirlo o el que el más alcance de una vertical clara fintech tiene es justamente este decreto de urgencia que regula el crowdfunding a ser supervisadas por la SMB es decir la supervivencia de mercado de valores no por la SBC sino por la SMB se obliga a tener por ejemplo fondos separados en el que de comiso pero se ha provisto la libertad en la fijación de tasas de interés ¿no? por el lado de arrendamiento financiero también en este decreto de urgencia número 13 se han dado flexibilizaciones por el lado de modelos innovadores se ha provisto en este decreto de urgencia número 13 se ha provisto legalmente la posibilidad de desarrollar modelos innovadores a través de los famosos sandbox o areneras que es un ambiente de pruebas donde se flexibiliza donde las empresas fintech o empresas de sistema financiero pilotos entran y flexibilizan algunos temas regulatorios y donde digamos el regulador todos aprenden ¿no? tanto el regulador como la empresa que participa se aprende y de hecho nosotros también aprendemos de alguna u otra manera como para ver si hay un espacio para flexibilizar o para cambiar alguna regulación que hoy en día digamos está restringiendo un poco el desarrollo de algún mercado o de algún modelo innovador y por último tenemos que el día de ayer si no me equivoco el número el número de resolución no la tengo clara creo que es 510 500 algo no la tengo clara pero el día de ayer justo se ha emitido la norma de ciberseguridad y seguridad de la información la última norma de la SBS que habla un poco de todo el tema de procesamiento de la nube que da responsabilidades y obligaciones a cuando una empresa de sistema financiero va a activarse con algún proveedor y justamente se habla de un proveedor específicamente no se dice específicamente que es una fintech pero obviamente la fintech vendría a ser justamente la figura del proveedor entonces hay temas ahí en regulatorios que se deben cumplir marcos regulatorios de seguridad que se deben cumplir entonces de alguna u otra manera pues lo que estamos viendo a partir del 2020 para adelante es mucha regulación en el Perú de fomento hacia el desarrollo del mercado fintech y estoy seguro que digamos con el desarrollo de más regulaciones con un diagnóstico claro con un desarrollo también del ecosistema fintech como tal con una mayor empatía del sistema financiero tradicional y por el otro lado con cursos con webinars como estos como para descentralizar un poco la información que hay detrás de esas empresas pues estoy seguro que en algunos años venideros pues estemos hablando ya en Perú sino como una potencia ya en Latinoamérica sí dentro de al menos los top 3 ¿no? y esto es un poco lo que tenía lo que tenía preparado para hoy de repente me he pasado un poco más de la cuenta muchas gracias muy muy interesante como les había mencionado al inicio pueden hacer alguna consulta pregunta a través del chat pero igual yo quiero aprovechar para hacerte una una consulta el tema el tema de la pandemia lo que ha mostrado es un gran problema que lo sabíamos los que estudiamos economía o los economistas que era el tema de la inclusión financiera es decir ese poco apego que tienen los peruanos por los productos financieros y tú mencionabas por ahí que las fintech de alguna manera podrían ver en este esquema de poca inclusión financiera una oportunidad ¿cómo cómo crees que las fintech podrían ayudar a que más personas en el Perú participen de productos financieros ¿cuál es el mecanismo? ¿cuál es el camino? porque también hay que mencionarlo la poca educación financiera en el Perú si ya el problema educativo en general es crítico la educación financiera todavía es mucho más crítica y la informalidad va de la mano con eso entonces hay una serie de ingredientes que complican la inclusión financiera entonces ¿de qué manera estas instituciones nuevas como las fintech podrían ayudar a cada vez más personas no sientan temor entiendan qué tipo de cosas se pueden hacer y de alguna manera participen del sistema financiero a través de estas empresas sí Juan gracias por la pregunta de hecho es una pregunta que tiene varias partes voy a tratar de contestar en ese orden de ideas yo hablaba en un contexto de pandemia los bancos o el sistema financiero tradicional todas las de alguna otra manera las iniciativas de inclusión financiera que es básicamente ir a a personas no bancarizadas ¿no? de eso estamos hablando se han detenido porque obviamente hay un perfil de riesgo diferenciado y en plena pandemia pues no me voy a no me voy a a estar digamos enfocando en esos clientes sino en mi ha sido por el lado del sistema financiero tradicional enfocado más en mi portafolio es decir que no se caiga mi portafolio ayudarlos en que puedan seguir pagando con reprogramaciones con reactiva etcétera ¿cierto? entonces ahí hay un espacio grande y obviamente hablamos de un porcentaje bastante interesante de una población no bancarizada o debajo de una bancarización o bancarizada pero debajo de las expectativas de una bancarización normal es decir que tiene por ejemplo una tarjeta de débito con 5 soles 10 soles al mes digamos es esta digamos lo que se llama el unbanked ¿no? es debajo de una bancarización esperada entonces ahí es donde por ejemplo empresas como las fintech pueden ir porque digamos ellos tienen un mayor apetito al riesgo porque ellos pueden ir a esos perfiles más riesgosos ¿de acuerdo? a través por ejemplo de préstamos a través por ejemplo de proveer de alguna otra manera cuentas de ahorro ¿no? y también hablabas mucho de lo que es finanzas personales hay aplicaciones hay fintechs que solo se encargan de gestionar tus finanzas personales de educación financiera de cultura financiera hay fintechs que por ejemplo si tú no puedes ahorrar hay una aplicación hay aplicaciones que te permiten tú pones la meta tú pones y ellos te van generando de alguna otra manera transaccionabilidad conforme vas consumiendo gastando y ellos te dicen oye ya no gastas en esto mira si no gastas en esto puedes ahorrar esto para llegar a la meta tienes que hacer o sea hay una cultura y una planificación financiera que puedes encontrar a través de empresas fintech pero creo que el gatillador y es un tema netamente personal pero creo que un gatillador muy fuerte muy 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 fuerte que puede impulsar el tema de la inclusión financiera es el tema de open banking open banking como funciona es un reglamento es un dictamen del regulador del gobierno a decirle a los todos los bancos libera libera todas tus interfaces ¿qué quiere decir libera todas tus interfaces? quiere decir que cualquier proveedor fintech puede tomar esa interfaz y hacerla y generar negocio con esa con esa interfaz ¿de acuerdo? y hay un claro ejemplo es por ejemplo lo que esta empresa que es India Stack que es obviamente de la India pero esta empresa India Stack nació en el 2015 por ejemplo y nace obviamente primero y acá hay una confluencia de gobierno estado ¿ya? todos los que nacían tenían ya una identidad digital y nacían con una cuenta de ahorros que es algo que podemos hacer a través del Banco de la Nación ¿no? entonces todos los que nacían a partir del 2015 en India tienen una identidad digital y una cuenta de ahorros tienen open API o sea APIs abiertos donde básicamente pues tienes todo el tema conexado y cuando esa persona que nació en el 2015 llega en 2015 llega un poco a tener ya mayoría de edad pues encuentra dado que tienes información desde que naciste porque tienes una identidad digital desde que naciste pues la mayoría del sistema financiero incluso y otras fintechs también de préstamos pueden darle sin demostrar algún tipo de ingreso concreto por un buen comportamiento por ejemplo no sé en términos de ver si es sano porque tienes todo el récord de salud tienes todo el récord de todo lo que haces ¿no? genera de alguna otra manera esta esta inclusión pero es algo más holístico a nivel gobierno en términos concretos finalmente para resumir la respuesta yo creo que hay oportunidad porque donde va el público objetivo de la fintech es distinto al banco y de hecho un poco la ganancia del banco cuando coopera con la fintech es justamente que a través de la fintech vaya a esos perfiles donde él como banco no va ¿no? y por otro lado también va va a influenciar mucho como la regulación en este término gobierno apoya o toma medidas a partir de la inclusión financiera ¿no? hoy en día en el Perú pues tenemos algo muy incipiente hay como bien dices tenemos un problema estructural gravísimo que es la informalidad donde y ahora con este con este proyecto de tasas de topes de tasas de interés que ha subido de nivel pues no ayuda mucho ¿no? y probablemente pues con ese tope de tasa de interés haya mucho haya mucha más restricción de parte de la banca de prestar entonces ahí también se abre otra oportunidad a pesar de que ya las fintech también más y ahí se abre todo lo que es el mercado negro donde ya hay como no está regulado las tasas pues se elevan y obviamente las políticas de cobranza también son diferentes pero sin irme por esa rama yo sí creo que hay potencialidad pero pero ojo que debe ser una potencialidad responsable ¿sabes? porque también hay casos en los cuales digamos la fintech otorga dinero 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 y básicamente lo que hace no es una evaluación crediticia idónea ¿no? hay un poco la salvedad de por qué el regulador no entra a raíz de ese de ese tema es porque no está comprometiendo en ningún momento esa fintech algún tema de los depósitos ¿no? uno de los principios de la regulación es que básicamente nosotros SBC como regulador es salvaguardar la estabilidad financiera cuidando obviamente los depósitos de todos los ciudadanos en el caso de las fintech que prestan con su propio dinero pues es finalmente si ellos quiebran es su propio dinero que está comprometido lo que sí puede pasar es por una mala práctica de gestión crediticia es un sobreendeudamiento de en las personas que no conocemos porque no hay ninguna obligación de recorte ¿no? es decir por ejemplo si el banco te presta 100 tú puedes ir a una fintech y esa fintech te presta 1000 y nosotros para la regulación para el banco tú solamente tienes un endeudamiento de 100 ¿no? y te podemos seguir prestando te sobreendeudamos se cae el cliente y obviamente si se cae el cliente se cae no solamente el anfite sino también el banco y eso puede generar algún algún tema de riesgo sistémico pero pero fuera de ello digamos que es un riesgo que está ahí eh sí creo que hay espacio a través de la cooperación y obviamente una cooperación más holística en términos de gobierno para el impulso de las fintech porque también las fintechs son más focalizadas en el público objetivo al que están dando ¿no? entonces eso también es una ventaja muy muy competitiva en función de del sistema financiero tradicional muchas gracias José bien yo creo que estamos bien pasados de hora eh muy muy interesantes estos temas eh te agradecemos mucho eh que nos hayas presentado todo lo todo lo nuevo que se viene en servicios financieros y bueno también me imagino que a tus alumnos en la universidad los los mostrarás algunas de estas cosas interesantes que están eh en boga en el sistema financiero gracias a todos los participantes también y eh próximamente estamos anunciando más eventos eh y bueno gracias por todo muchas gracias Juan gracias nos vemos hasta pronto gracias Gracias.